Tu corazón al ritmo de nuestra fe Te necesito Porque mi alma hoy Señor está cienienta Y tú eres ese manantial de agua fresca que me alimenta Eres Jesús el pan de vida que me sustenta Te necesito Dios, te necesito Dios ahora mismo 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 Tu corazón al ritmo de nuestra fe